Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 5 de mayo de 2023. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones que cotizan a 32.000, 33.215 puntos y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 33.030, 32.935, 32.790 puntos. Al alza 33.455, 33.650 y 33.850 puntos también con indicadores que lentamente comienzan a tornarse en dirección alcista, todavía lejos de confirmar esa dirección, pero con el quiebre de este nivel, este primer nivel muy cercano podría comenzar una recuperación del euro de los índices, de este índice Dow Jones en particular, durante las próximas horas. Esto cástico brinda esa posibilidad, en tanto aumentos que 6 se mantienen todavía lejos de confirmar. De tanto, el estándar de Apur 500 cotiza 4.076 puntos y la tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 4.065, luego los mínimos de la semana, hasta el momento de 4.050, la zona de 4.030 puntos. Al alza 4.095, 4.115, 4.103 de 5 puntos con indicadores que comienzan también a apuntar en dirección alcista, lejos de confirmar las RSI momentos, si lo ha hecho esto cástico 533, el quiebre de la zona de 4.100 puntos podría generar una ganancia importante para este índice. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 3.129 puntos y la tendencia aquí también se mantiene bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 3.030 y 12.970 puntos. Al alza 3.155, 3.215 los máximos del día 18 de abril en 3.295 puntos. Los indicadores comienzan a apuntar en dirección alcista para las próximas horas con el quiebre de 3.155, que es necesario para que le dé impulso en esa dirección, en cuyo caso, si el dato de empleo favorece, estas señales ya van a estar confirmadas y será lo que necesita el índice para seguir creciendo durante la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, perdón por esta voz algo tomada de hoy y un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.